clínica dental doctor dagoberto carela en la plaza 3030 san pedro de macorís estamos laborando para ti de lunes a sábado de ocho de la mañana a ocho de la noche visítanos y saldrás complacido doctor y falta mucho hace rato que terminamos pero yo no sé el tiempo yo es que con el nuevo sistema de noticias computarizada no hay aguja hay que vivir